Para este 2012, el 17.5% de los ciudadanos de la lista nominal del IFE tienen entre 18 y 24 años de edad, lo que representa a 13.974.972 jóvenes que votarán por primera vez para presidente de la República. A diferencia de los adultos, a esta generación pueden no resultarle familiares diversos acontecimientos que transformaron la realidad política de México en años recientes. ¿Qué es lo que piensan los jóvenes para estos comicios? Sí. 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 La verdad no creo. Sí. 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 Sí, probablemente sí. Sí. Yo creo que no por otras situaciones que hago. Este, no porque no tengo tiempo. Pues sí. Este, sí. Sí. Sí, ahorita estoy, este, más bien me van a decir la fecha para la capacitación. Pues sí, supongo que sí. No, no lo creo. Pues tal vez no por el tiempo. Pues que cumplan todo lo que dice. Que hagan un esfuerzo por cambiar un poco nuestro país. Pues que hagan bien las cosas, nada más. Que hagan bien su trabajo, más bien. O sea, que solamente se están atacando, no veo propuestas. Pues que todas son un desperdicio de tinta y de materiales y producen basura visual. Pues, o sea, en sí no sé mucho de los candidatos. La verdad no tengo conocimiento de quiénes sean los candidatos. Pues, ahorita lo que hicieron fue un cambio para el PAN, ¿no? Pues, poner una candidata mujer. Y ese es su único cambio. Este, pues Peña, ahorita todos lo tachan de que no sabe nada, que es joven y todo eso, ¿no? Pero igual tampoco veo sus propuestas. De López Obrador, pues igual ya está muy quemado de la campaña pasada y todo eso. Este, en cuanto a Peña, pues no, 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 no me convence porque no cumple lo que dice. En cuanto a Josefina, yo creo que los papeles que ha desempeñado con anterioridad, pues no, no los ha cumplido correctamente. Y, en cuanto a Cuadri, pues la verdad no estoy enterada de mucho sobre de Peña Nieto, pues sería regresar a lo mismo del PRI, lo mismo, lo mismo. Y, pues no podría ser una opción. Este, Vázquez Mota, pues creo que ya nadie ha estado con ella y sus propuestas son absolutamente tontas. O sea, la de Enrique Peña Nieto se la pasa hablando de su infancia o cosas así. Y, pues, Josefina no, creo que no tiene muy buenas ideas. Que cada uno tiene sus propuestas que probablemente no cumplirá. Pues la verdad es que no sé mucho de ellos, no sé qué proponen. Pues ya lo ha demostrado, ¿no? Con las elecciones pasadas, de que corrupción y todo, de cómo ya están manejadas las elecciones. Pues, sí, antes era, se podría decir que era más como fiable y ahora ya. En el IFE, pues con el sexenio anterior, perdí credibilidad con él. Pues creo que ya demostró que sí se puede hacer una elección bien, pero, pues no sé. Me queda la duda de si fue fraude lo del 2006 o si no. Ya se ha visto a lo largo de la historia que no funcionan, no son claras las cuentas que entregan. No, siento que es corrupto. Compra los votos.